La tuba es el nectar de la palma, la savia de la palma. ¡Órale! La tuba es una bebida típica del estado de Colima. Es muy tradicional de aquí de Colima, ¿no? De hecho es la única parte donde la consigues yo creo. Bueno, de la buena sí. De la buena sí. A ver, sírvame una para ver cómo está el show. Compadé, ya le había escuchado. No, pero yo voy a quedar a tocar la tuba ahí. ¿Es coco fermentado o qué? Esa es la mamá del coco. ¿La mamá del coco? Esta tuba la sacamos de la flor, del coco, antes de que nazca el coco. A probar la famosa tuba. ¿Está buena para la cruda? Este es el desayuno Colimote, una tuba con un virote. Ah, ¿por qué tiene que dar el pan? Colima la acostumbra con bolillo. Ah, ¿virote o bolillo es este? Pues depende del estado que estés. ¿Verdad? Ya sea virote. ¿Y aquí se llama virote? Se llama virote o bolillo. Está delicioso. Sabe dulce. Hay gente que lo usa como viagra esa. Así.